Dentro de los productos notables, el más importante es el cuadrado de un binomio, donde tenemos dos funciones a más b elevado al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Esto no sabemos de memoria, pero ¿cuál es su estructura o cómo hacemos la demostración de este producto notable? Bienvenidos a Fismat. Para realizar esta demostración nosotros vamos a dibujar un cuadrado. El cuadrado tiene ciertas características, que sus cuatro lados son iguales y los ángulos son perpendiculares. A este cuadrado dividimos en cuatro lados, donde en la base la parte más larga, llamémosle b, y la parte más pequeña le llamamos a. Siendo así, como la distancia de la base es igual a la altura, donde la altura la parte más larga, también llamémosle b, y la parte más pequeña le llamamos a. A este cuadrado calculémosle la área interna de los cuatro rectángulos, siendo así, que el área 1, el área 2, el área 3, y el área 4. La suma de las cuatro áreas internas me dará igual al área total. Siendo así, para calcular el área 1, como base tengo b, y como altura tengo b, el área 2 sería b por b, b al cuadrado. El área 2, como base tengo b, y la altura tengo a, el área 2 sería b por a. El área 3, base, tengo a, y la altura tengo b, y la altura tengo b, y la altura sería b por a. Finalmente, que el área 4 sería, como base tengo a, y como altura tengo a, tengo a al cuadrado. Si sumamos todas las áreas internas, área 1, área 2, y área 3, y área 4, es igual al área total. Donde el área total, como base tengo a más b, y como la altura tengo a más b, el área del cuadrado a más b al cuadrado. Siendo así, que el primer producto notable, más importante, a más b elevado al cuadrado, siempre será, al cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Gracias por ser parte de Fismat. Si este tipo de información es de gran importancia, para sus amigos no olviden de compartir este tipo de contenido. Nos veríamos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Gracias. Chau.